Advertencia. Al parecer, soy especista, así que si eso te molesta, mejor salte del video de una vez. No te hagas esto, no te va a gustar. Es más, si esto no es suficiente advertencia, toma el doble. Es más, toma el triple. He aquí los capítulos en la vida de un hombre, plasmados en las páginas de un diario, en toda su cruda realidad. Honestamente, yo aún no he sido atrapado por esta red social llamada TikTok. Sigue sin darme en el banco de mi interés. Y no lo digo como creyéndome superior o algo así. Solo lo menciono para establecer mi posición a diferencia de los usuarios promedio. Según 4 de cada 10 usuarios lo navega al menos 1 hora al día. Y 3 de cada 10 personas han llegado a creer las noticias que se difunden por ahí. Es una estadística interesante para saber el poder mediático que tiene. El alcance de esta red para nosotros. Nótese también que dije al menos 1 hora. Podemos dar por hecho que quizá uno de esos los usa 3 o 4 horas más. Ya sea creador o solo un espectador. Así que veamos a qué se ha expuesto esta audiencia estos últimos días. Hay un término que está escurriéndose por algunos laditos llamado especismo. Especismo, discriminación de los animales por considerarlos inferiores. Creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales. Y por ello se puede utilizarlos en beneficio propio. Ahora esto es un término real. Es una situación que sí importa. Que sí sucede. Pero TikTok lo presenta de una manera equivocada de muchas maneras. Veamos. Había una vez una TikToker inocente llamada Miranda Trujillo. Bonitas orejas. Tengo creo que exactamente las mismas de color negro. Como pueden ver se desató una tremenda discusión en los comentarios. Usar orejas de gato como educación es especista. Son nadie, no algo. ¿Acaso esas orejas le están haciendo daño a los gatos o están hechos de gatos? Entonces no es especista. No afirmes que no es especial cuando claramente no sabes ni la definición de esa palabra. Porque los animales no son para consumo, entretenimiento, etc. No todo gira alrededor de nosotros. Estoy de acuerdo, pero... Si estas orejas fueran las reales de un gato que las extrayeron y las pusieron aquí... Ahí sí habría problema, ¿no? Porque sería de que tengo derecho a deshacerme de él para usar esto porque todo se entra alrededor de mí que soy humano. Entiendo. Pero este no es el caso. Esto no es real. Esto es plástico y no sé qué. Los comentarios son una reunión de especistas desinformados. Más bien de gente que reclama por especismo estando desinformada. Porque ¿sabes dónde supuestamente se informaron? Obviamente en el mismísimo TikTok. Las orejitas que tiene puestas no son especistas. ¿Por qué estás todo el día pensando en si algo es especista o no? Buah. Ya ni de tema de gato te puedes poner, boludo. Yo lo pregunté porque no estoy segura. Entonces no digas nada. Así es. Soy superior a los gatos. Por eso me puse estas orejas de gato. Yeah. Persona X. Esas orejitas de gato falsas son especistas. También esa persona se come un pollo frito. Ay, Dios mío. Se me antojo un pollo frito. ¿Qué en toque? ¿Las orejas no son especistas o algo así hoy? Algo así hoy. No puede quedar más en claro que es algo que escucharon y repiten nada más por repetir. Por poder escucharse como que saben algo que la otra persona no. ¿Estás bien despiertada, amiga? Y sí, las orejas que está usando sí son especistas debido a que hace alusión a que los animales son accesorios. No tiene que haber violencia. Ahora, aquí es donde se introduce animales. Es el nuevo término que las personas de esta corriente están usando para, vaya, los animales que no son los humanos. Animales. Los humanos somos animales también. Entonces, al decir animales, se especifica que es todo animal excepto nosotros. Mira, a mí se me hace algo innecesario a crear un término para referirse a los animales que no son los humanos. Tendré que repetir todo eso. Es complicado cuando lo dices. Pero cuando lo escribes, no tanto. Y este término solo se puede usar cuando lo escribes. Porque la pronunciación es súper parecida a animales. ¿Cómo pronuncias esto diferente? ¿Eni-imales? No creo. Realmente no creo. Estos términos se nota cómo están tan centrados en que lo único que importa es TikTok. Lo único que importa en el mundo es lo virtual ya. ¿Ya no va a haber comunicación hablada o qué? Si hacen este término, de hecho, hasta me parece medio contraproducente. ¿Eso en tu lógica no es especismo? A los pubes animales les estás creando un nuevo término nada más para referirse a ellos. Descanse en paz, Miranda Trujillo. TikTok es Twitter Kids. Ahora, si esto no es suficiente, la persona que recopiló esto hizo otro post. Esto originalmente lo había perdido, pero gracias a Okami y Andrea los volví a encontrar. Gracias. Cabe aclarar antes de continuar que sí, esto no es bait. Muchas cosas que veremos en este video probablemente son bait. Pero no dejan de ser un reflejo de una mentalidad que se está teniendo. Filtros que son especistas. No estoy considerando nada a generación de cemento. Mira, primero que nada, la generación de cemento está ahorita muy ocupada llorando por caricaturas. Ya sea esta de He-Man, que no es de He-Man. O esta de los Muppets que nadie le importaba hasta que salió este personaje transmitiéndose. Y como dice aquí alguien en los comentarios, su misma generación es la que se está burlando. Usan orejas y nariz de un animal como accesorio. Oh no, el filtro de perro ahora sí finalmente es cancelable. Oh, oh, usan orejas y nariz de un animal como accesorio. En el fondo hay Animal Print. Los animales no son tu diseño. Millones mueren por sus pieles. Así que no es justo usarlos para tu consumismo. Tú sabes que una cebra ve eso y le va a dar sus recuerditos al estilo Vietnam. Oh, mi cerebro es tan desarrollado y recuerdo bastante bien cómo perdí a mis padres para que hicieran un Animal Print. No puede ser, maldito idol. Otra vez hicieron llorar a Kami Fax. Usar orejas de un animal como accesorio. El personaje es una humanización de un huevo estrella. Ay, no puede ser esto también. Bien, claro, sí, sí, sí. Estas industrias son un problema increíble y entiendo la razón y entiendo el punto de los veganos al no querer apoyar ese tipo de prácticas y es muy difícil detenerlas. Se puede hacer un progreso poco a poco, pero este no es el enfoque que le estás dando. El enfoque que le estás dando es no uses filtros o diademas de gato. Más bien estás minimizando este que es el verdadero problema por usar diademas de gato. Y ahora todos hablan de las diademas de gato en vez de estas prácticas terribles que se dan en los mataderos. No, yo no soy vegano, entiendo los puntos de los veganos y hasta me gusta alguna de la comida vegana, pero personalmente jamás podría volverme uno de ellos porque me encanta comer hamburguesas. Los animales no son tu estética. Mientras sean oprimidos, usar los de decoración es hipocresía. Estás distrayendo el verdadero problema. Utilizar decoración como orejas de gato, manchas de vaquitas o cosas así es especista, ya que los animales no son nuestro estético. No son nuestros estéticos. ¿Qué es un estético? Ya, basta, estoy harto. No queremos que se deje de ocupar, queremos que se cuestionen que está mal usarlo. ¡Cuestionarme! Es lo mismo que al principio de esta publicación, no estoy cancelando nada. ¡Claro que quieres! Tú no estás pensando como objetivo que la gente diga, Ah, está mal, voy a dejar de usar esto, no. No estoy cancelando nada, pero aquí les va por qué detesto tus ideas. Aquí te va por qué estás completamente equivocado, y por qué estás mal, y por qué eres un insensible, y por qué estás terminando con este mundo. Cuestiónatelo. Ah, pero no estoy cancelando nada. Entonces, ¿crees en esto o no? ¿Tienes miedo de dar tu punto? ¿O qué pasa? Normaliza el uso de que los humanos se utilizan como algo estético. Deja de decir estético cuando no sabes lo que es. Vamos a relajarnos tantito con unos memes. Otra Morningstar nos envía esto. Dejemos de usar a los animales como insultos. No soy un ladrón. Oh, me declaro culpable de haber usado ese alguna vez. No soy tu insulto a una mujer con vida sexual activa. No soy despreciable. No soy sucio. No soy cobarde. No soy... Gato especista. Cuestiona el especismo de tu gatita. Y dices ser feminista, por favor. No, puse filtros a mi gato. Cuestiónate tu especismo. Qué bueno que esto se esté volviendo meme. ¿Cómo te llamas? Conejito. ¿Y vos? Tigrito. De cabeza. Como decía, algunos de estos son bait, pero siguen la misma ideología. Estoy segurísimo que alguien de esos podría encontrar esta imagen y compartirla. Los animales no son para tu diversión ni entretenimiento. No seas especista. Oh, chucha. No puedo jugar a Sonic ya. Se cancela la secuela de los Sonic en 3D. No son fáciles. Alejandro Marulanda nos cuestiona. Carlos, ser furro es especista. Especista. Creo que son los más especistas de este universo. Queridos furros, cuestionense profundamente. Esto no me acuerdo dónde lo encontré, pero me encanta. Especismo no es cuando te gusta la comida espesa como el menú. Oh, Dios mío. Aquí volvemos a TikTok. Miau. Soy un conejo. Solo les quería recordar que usar ese tipo de disfraces de animales y de un conejo, de un gato, de un zorro, de lo que sea, es especista. Me encanta como esto es como un screamer. O sea, te atrae con esto. No sé si sea muy de beneficio para ti el presentarte como un screamer, no sé. Los animales no son disfraces, no son prendas de ropa. Si no sea de piel animal real, es especista. Los animales son animales. Díganme cuándo han visto que un animal se disfrace de humano, cuándo usen bolsas de humano. Nunca. Así que... ¿Cuándo has visto que los animales se vistan de cualquier cosa? ¿Hay uno que otro caso específico de animales vistiéndose de otro animal para poder cazar óptimamente? Pero fuera de eso, ¿cuándo has visto que los animales vistan o lleven bolsas en general? Que no sea hecho por humanos, ¿verdad? Dime tú cómo sabemos si los animales tuvieran esa capacidad, cómo sabemos que no lo harían disfrazándose de humanos. ¿Tú crees que lo harían o se detendrían por una moral de... Oh, no. ¿Eso puede ofender a los humanos? Los conejos no son un disfraz y menos para verte sexy. Como muchas veces decían en Halloween, puti disfraz. Pobre chica, solo estaba haciendo su bailecillo. Y tú vienes a decirle de que... Puti disfraz. Sexy. Sexy. Que es que los animales no son un disfraz y menos para ser sexualizados. Sexualizados. No me voy a escuchar mi mamá. Solo les quería recordar... Sexy. Sexy. Bueno, ya basta. Tener mascotas es especista. Básicamente las estás obligando a que estén contigo. Pero eso también cuenta como secuestro. Oh, Dios mío. ¿Tanto les cuesta cuestionarse su especismo? Nadie les está quitando ese filtro. Solo lo estamos haciendo notar que los animales no son una estética ni una moda. Tómense las fotos que se antojen. ¡Pero cuestionense! ¿Qué es esa pasiva agresividad? ¿Da tu mensaje o no lo des? O sea, ¿das tu discurso pero a la vez no lo apoyas realmente o cómo? Y claro, tengo que ver a las chicas coreanas de fondo que ni siquiera sé cuáles son. ¿No se supone que esas cosas las hacían originalmente para promocionar a esas chicas? ¿Cómo las estás proporcionando? ¡Ay, qué bonita! ¿Quién será? ¡No puedo encontrar a quién es! ¿Cómo rayos se supone que es promoción a ellas? Es más, a mí se me hace lo contrario. Este último fue mandado por Mares Reyes. Aquí uno que nos manda a Christopher Martínez. Como si mi mascota se fuera a ofender por usar la palabra perra. No, no se va a ofender, pero el lenguaje especista alimenta el antropocentrismo. Y no es justo que aparte de tener todo un sistema por y para las personas que explota cada parte del cuerpo de los animales, estos también sean utilizados para ofensas, con contextos, capacitistas, misóginos, etc. Mira, antes de entrar de lleno con que los animales pueden o no ofenderse, hay que dejar en claro esta parte en que no sabemos cómo piensan los animales o si pueden razonar o de qué manera razonan más bien. Porque muchas veces la diferencia que marcan los humanos de los demás animales es el hecho que nosotros podemos razonar. Pero bueno, ese concepto de razonar lo hemos construido nosotros en base a decisiones morales que se han hecho por quienes más que nosotros, los humanos. Claro que son capaces de sentir dolor, son capaces de resentirse, de estar felices, de estar tristes, de estar enojados, de quizás sí hasta tomar decisiones. No podemos saber exactamente por qué no nos comunicamos con los animales. No mediante un diálogo que se puede entender directamente entre ambos, no hablan. Pero una vez dicho ya todo esto, esto es estúpido. Porque los animales probablemente tienen muchas prioridades más encima que el sentirse discriminados. Y además me vienes a hablar de sistema mientras me muestras a Ariana Grande o a coreanos, que son insignias del mercado consumista, ultracapitalista y bla bla bla, muchas cosas más que puedo decir, enlazado con la industria que objetifica y tortura animales. Este sistema que se ha encargado de antojarte y venderte esa carne como algo que quieres tener, algo que quieres comprar. Y miren qué encontré con una googleada. Y antes de que digan que es sintético o no, parece que en la lógica de ellas no importa si es sintético o no. Igual sigue siendo alusión a que los animales son nuestro objeto, son nuestro estético. Cuestiónate que dé. Ahora muchos ya sabremos que esto no es algo nuevo en TikTok, no me refiero específicamente al especismo, sino a este tipo de modas. Algo que escuché por ahí, algo así, ay no, ¿cómo era? Cosas que están repitiendo nada más por decir que saben algo. Y voy yo para que todos vean que soy una persona moralmente superior. Ahora esta desinformación está muy ligada con el acorte del attention span que ha ocasionado TikTok. Vaya, el attention span es cuánto tiempo te puedes concentrar en algo sin antes distraerte. Que te atrapen dos segundos con algo estruendoso, con algo súper llamativo o ya me aburrí. Gente que literalmente dice, ya no me puedo concentrar y ver videos de YouTube, ya no puedo más que quizá TikTok o compilaciones de memes de 5 o 10 segundos. ¿No les parece increíble? Porque sí puede que TikTok en algunas ocasiones tenga una buena base de información. Y supuestamente te invitan a esa profundización con el cuestionate, pero es una invitación estúpida porque no funciona. Te dicen cuestionate, o sea, rebótalo contigo mismo. Lo único que tienes en tu cerebro de este tema es lo que te acabo de decir yo, así que rebota eso en tu mente hasta que parezca verdad. ¿O cómo se supone que funciona ese cuestionamiento? Aquí hay lo que se le puede decir la muerte de la reflexión crítica. La muerte de la investigación, de profundizar en el tema. Nuestra cultura se vuelve cada vez más persistente, más reiterativa. Es un cerrón ideológico donde el verdadero debate ya no existe. Cada vez más discusiones van de nacer y morir en la misma instancia porque no quieren moverse para nada de ahí. Nunca me convencerás, yo sé más que tú. Y los memes populares cada vez son más de, mi opinión es la correcta, no me puedes convencer de otra cosa. Mis gustos buenos, los tuyos malos. Es decir que ya no hay crítica reflexiva, bastante irónico considerando lo que decíamos, que es la palabra que a los tiktokers les encanta quemar, cuestionate. Y están deformando ese significado bastante mal. Es una invitación mal hecha que solo lleva a una falsa filosofía. Mira, yo ya me lo cuestioné y tú no. Soy un genio, ¿ok? Y esa agresividad es la peor parte de todo este fenómeno cultural. Ya no importa la legitimidad, solo importa estar en lo correcto. No sé qué tan difícil es admitir que todos somos hasta cierto punto ignorantes. Claro, a distintos niveles y en distintas cosas más o menos que en otras. Pero admitir que no somos sabelotodos es bastante humano. Oh, perdón, supongo eso es bastante especista. Me da un poco igual, la verdad. ¿Entendiste lo que quiero decir, no? Por eso esta palabra de sabelotodo era un buen insulto cuando se usaba frecuentemente. Para dejar en claro y recordar lo poco que saben las personas que se creen así. Disculpen si eso es discriminatorio a la gente que sí lo sabe todo. Estoy seguro que estarán muy consternados en sus vidas tan tranquilas. La verdad puede que quizá estamos en lo incorrecto y en unos 20 años, o incluso menos, sea superfundable usar una diadema de gato. Y repito lo que estaba diciendo en un principio, el especismo sí importa. Solo que aquí lo están deformando todo y están desviando la atención. Por eso TikTok es muy problemático para enseñar cosas. Porque en TikTok el ritmo es así, 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 así. No debe ser así de conclusivo y de hecho no es solo TikTok, es que el internet en general, YouTube también pasa lo mismo. Este video también puede pasar lo mismo. Si yo no los invito a formar el propio criterio de ustedes en base a esta información para este tema, háganlo por favor. Quizá de una manera algo diferente y a distinta escala, pero lo estaría haciendo. No es yo estoy en lo correcto y tú estás completamente equivocado. Es retroalimentación mutua. Y antes de irnos, voy a hacer mi propio TikTok en tanto a la desinformación. Perdonen si les dañan, pero aquí vamos. Tenemos que luchar fuego con fuego. Así que cuestionate. Gracias por ver hasta incluso después de este cabello de TikTok. Y si dije algo aquí que les parece incorrecto, díganlo en los comentarios y digan por qué. Como dije acá arriba, los debates no son de eso. Que retroalimenten esto, retroalimentense entre ustedes. Porque ustedes también estarían mal si se quejan de estas cosas, pero sus gustos están armados por lo que les dijo un pelón o una página de Facebook. Hagan su propio criterio y no hay otra forma de hacerlo más que haciendo tu propia investigación. Tampoco hace falta leerse unas dos o tres tesis para poder dar una opinión, pero al menos léanse uno o dos artículos, por favor. Mínimo dos. Si eres especista, suscríbete. Seremos buenos amigos. Si te gustó este mensaje y también apoyas el luchar contra la desinformación, dale un like. Soy Kai Fax. Ichi Nisan. Bye. Ay Dios mío, este video sí llevo de hecho una investigacioncita para no caer en lo que estoy criticando. Fue más de lo normal porque sí es algo que suelo hacer, pero ay Dios mío. Hasta la próxima, chaito.